Hoy, como todos los días, amanece en nuestros campos, y a pesar de los tiempos difíciles, nuestra dedicación se mantiene intacta. Para nosotros no existe el teletrabajo. Nosotros, los agricultores y ganaderos, porcicultores y avicultores, nutricionistas y veterinarios. Todas las empresas involucradas en la industria agroalimentaria nos mantenemos al 100% de nuestra capacidad productiva, garantizando el sustento para tu familia. Solamente te pedimos ayudas con algo súper importante. Quédate en casa.